El festival requirió un proceso de más o menos seis meses de organización logística donde se realizó un ejercicio de consultas previas con la comunidad para establecer el sector cultural de la localidad que quería ver dentro de un festival. La iniciativa nació precisamente de los encuentros ciudadanos, de estar constantemente en comunicación con la ciudadanía. Dijo que quería realizar un festival que identificara las prácticas autóctonas de la localidad. Mi nombre es Vivian Castañeda, pertenezco al grupo de Praxis de MG, es un grupo de reggae isleño. Siempre nos tienen en cuenta en estos eventos porque es un momento en que se encuentran muchas más tendencias. Es como la unión de varias diversidades. Yo soy Fernando del Castillo, cantante de las 1280 Dalmas. Nosotros siempre hemos estado interesados toda la vida en participar en esta clase de espacios que se abren en distintas partes de la ciudad. Es bien importante la recuperación de esos espacios para el uso de la ciudadanía, para el uso de la cultura y para el uso de diversas expresiones, tanto musicales como culturales. Y como está, Jaco Larriero, representando el barrio Las Cruces desde el centro de la ciudad. Definitivamente estos son unos espacios que necesitan muchas veces los jóvenes para poder ser escuchados. Hip Hop quiere ser una denuncia, Hip Hop quiere ser una ayuda a la sociedad. Hip Hop también tiene música, danza, deporte.